Místicos, nos encontramos en el bloque 1 del entrenamiento 44, listos ya con la silla y la banqueta, preparadas, mochila, ajusten, recuerden ajustar bien todas las cintas antes de colocárselas para que el peso quede pegadito a la columna, bien, lo ubicamos y ajustamos todas las cintas, ahí va. Bien, vamos a comenzar con 30 segundos de sentadilla a una pierna, apoyan pie derecho sobre la silla, pie derecho arriba, perdón, sí, apoyan derecho, pierna izquierda abajo y llevamos bien atrás la cola, largamos, cola atrás y estira. Bien, eso, recuerden que el movimiento lo iniciamos desde la cola, tratando de bajarla hasta la altura de la rodilla, tomo aire arriba, exhalo abajo, todo el suerido, la vista al frente. Bien, una más y vamos a apoyar el pie izquierdo sobre la silla, pie izquierdo sobre la silla, subo y bajo, mitad de recorrido, subo y bajo. Solo mitad de recorrido, ¿eh? Bien. So. Sigo. Muy bien. Última. Repetimos lo mismo con la otra pierna, pierna derecha arriba, perdón, pierna izquierda arriba, cola atrás y subo. So. Bien. Tongo aire arriba, exhalo abajo. Tratando que la cola baje hasta la altura de la cadera. La vista al frente, ¿eh? Que la cola baje hasta la altura de la rodilla, no de la cadera. Última. Pie derecho sobre la silla, derecho arriba, subo hasta mitad de recorrido y bajo. Subo. Subo y bajo. Sigo. Sigo. Arriba, arriba, expiro, abajo, exhalo. Y está el frente, ¿no? Y está el frente. Ah. Primer bloque. Todo de tren inferior, ¿eh? Así que a concentrar mucha energía en las piernas. Y está el frente, ¿no? Sigo. Última. Mantengo. Uno, dos, tres. Reboto. Uno, dos, tres. Mantengo. Llego, dos, tres, estiro, reboto, uno, dos, tres, apoyamos un pie, el que quieran, sobre la silla, trabajo gemelos, largamos, treinta segundos, contraigo el abdomen, bien arriba el talón, toco el piso y subo, toco el piso y subo, no paro, ¿eh? Piso, arriba, bien, últimas repeticiones, cambio de pierna, toco y subo, no me quedo abajo ni arriba, ¿eh? Bien, paso, bien, arriba el talón, empeña adelante, diez segundos más, paso, aflojamos, bien, una pierna adelante, la que quieran, la otra atrás, punta de los pies mirando al frente, ambas rodillas extendidas, se van a tomar de las cintas de la mochila y van a bajar con el torso erguido, peso muerto, ¿sí? Así, largamos, bajo lento, controlando la postura. ¿La joroba? Sin joroba, la joroba no, sin joroba, bien derechita la espalda. Ya voy a decir, ya voy a decir la memoria, pero para él me equivoco, me revetan. Bien, bien, lento, priorizo la técnica, cola atrás, pecho al piso, cambiamos, vamos con la otra. Ahora, si el peso es acorde, en breve se tienen que empezar a sentir las piernas, ¿eh? De este bloque, van a realizar una o dos series, en función del estado físico de cada uno. Vamos, esto recién empieza, ¿eh? Contraigo el abono y llevo cola atrás, pecho al piso, aflojamos, bien, colocamos pierna izquierda sobre la silla para trabajar estocadas a pierna derecha. ¿Listos? Largamos, va, flexiono y estiro. Eso. Bien. Toma aire arriba, exhala abajo. Cinco segundos más y apoyamos pie derecho sobre la silla. Bien, derecho, arriba. Volvemos a repetir, 30 segundos hasta mitad de recorrido. Largamos, ¿eh? Solo mitad de recorrido. Abajo, inspiro, arriba, exhalo. Fuerza. Aflojo, cambiamos. Izquierda, adelante, derecha, sobre la silla. 30 segundos. Largamos. Arriba, inspiro, abajo, exhalo. Cuidado que la rodilla no supere la punta del pie, ¿eh? Bien. Bien, pie izquierdo sobre la silla. Subo y bajo, 30 segundos. Mitad de recorrido. Solo mitad de recorrido, ¿eh? Bien. Bien. 10 segundos. Sigo. ¡Guau! Aflojamos. ¡Uf! Bien, manos en la cintura. Alterno. Esto cada vez adelante. Tengo ahí de arriba, soplo abajo. Si el peso de la espalda es acorde al entrenamiento de la fuerza de sus piernas, ya se tiene que sentir, ¿eh? Bien. Alternamos hacia atrás ahora. Atrás y junto adelante. Torso erguido. Arista al frente. Siempre, siempre cuidando la angulación de las rodillas. ¿Vamos bien, alumno? Sí, profesor. ¿Se siente, no? Sí, profesor. ¡Uf! Aflojamos. Repetimos. Gemelo. El pie que quieran, arriba. Sube y bajo. 30 segunditos. Arriba. Bien, arriba. Eso. Toco y subo, ¿eh? No me quedo abajo. Últimas. Cambio de pierna. Arriba. ¡Uf! Mucho calor, ¿eh? Sigo. 10 segundos. Arriba ese talón. Bien. Aflojamos. Peso muerto. Nuevamente, la pierna que quieran adelante. Pies mirando hacia el frente. Rodillas extendidas. Largamos. Llevo cola atrás. Pecho al piso. Bajo lento. Controlando que no salte la joroba, ¿eh? Muy bien. Sigo. Cambiamos de pierna. 30 segundos más. La espalda derechita. Recuerden que la cabeza es lo último que baja, ¿eh? Bien. Se termina. Una más. Aflojamos. Bien, místicos. Con pierna derecha. Atención. Con pierna derecha. Sentadilla una pierna. Rodilla al pecho. Sentadilla una pierna. Rodilla al pecho. ¿Listo? Largamos. Arriba. Eso. Pierna izquierda extendida, ¿eh? Empujo con fuerza. Y voy arriba. Muy bien. Sigo. Trato de bajar la cola o la cadera hasta la altura de la rodilla. Última. Y apoyamos pie derecho en la silla. Igual que antes, trato de recorrido. 30 segundos. Subo y bajo. Sigo. Vamos a hacer el último bloquecito de piernas, ¿eh? Fuerza. Aflojo. Vamos con izquierda. ¿Listos? Izquierda. Rodilla al pecho. No, izquierda. Izquierda. Eso. La derecha siempre extendida, ¿eh? Bien. A dejarlo todo místico. Una más. Pie izquierdo sobre la silla. Pinta de recorrido. Arriba. Sigo. Vamos, alumno. Guau. Aflojamos. Bien. Abrimos. Rodillas. Pies afuera. Cola al piso. Torso erguido, ¿eh? Recuerden. Sigo, ¿eh? Bajar la cola. No hacia atrás. Hacia abajo. Y empujar con las rodillas. Hacia atrás. Para trabajar aductores. ¿Qué tiempo llevamos? Total cierta. Total cierta. Bien. Sigo, sigo. Mantengo. Me quedo. Estiro lento. Mantengo. Estiro lento. Una más. Estiro lento. Un pie arriba. El que quieran. Última serie. Déjemelo. Opa. Sube y bajo. Arriba. Arriba el talón. Vamos, que se termina. Sigo. Bien. Toco y subo. Recuerden. De este bloque. Cambio de pierna. Cambio de pierna. De este bloque les decía. Realizar una o dos series, ¿eh? Si van por la segunda. Hidraten un poquito antes. Y a darle una segunda vuelta al tren inferior. Se termina. Bien. Derecha adelante. O izquierda. La que quieran ustedes. Treinta segundos de peso muerto. Vamos, que se termina. Con la atrás. Pecho al piso. Torso al guido. El trabajo se sienta bien concentrado en el isquiotibial derecho o izquierdo. Depende de la pierna que tengan adelante. Perdón. Que se sienta en el isquiotibial derecho. Sigo. Puedes juntarme a los pies, sigo, ¿eh? O te errores al arte. ¿Dónde no hay que sentirlo, profesora? La cintura. Cambio de pierna. Podemos. Vamos, vamos. Vamos. Extiendo rodillas. Punta de los pies mirando hacia adelante. Sin joroba, ¿eh? Vamos, que acá se termina el bloque uno. Una más. Aflojamos. Bien, queridos místicos. Finalizado el bloque uno. Repiten una segunda serie. Previa hidratación. O nos vemos en el bloque número dos para trabajar ahora tren superior y musculatura postural. Nos vemos.